¡Aquí! ¡Dame, Eli! Eli, dame Ni le enjuagaron, pues Ya le enjuagaron Sabe bien rico el agua, sabe a piedrita Eso si no volaba porque le dije como una telaraña O sea que el agua se puede despejar fría Ya no se queda fría La deja así bien a noche, caliente a la mitad Como sale la llave Y en el madrugada todo ya está fría Me se la deja aquí a dormir ¿Y la que tenía, Eli? ¿Cuál? Ah, se la quebraron los chamacos ¿No? ¿Cuál? También tenía una base de frijoles Y la prestó de ahí, una tampoco se la trajo de arriba ¿Aquí qué es? Casi ¿Qué es? Me parece a un tramo de poco No tienes ni avisar a tu maestro que andas Entonces le vamos a tomar una foto Le vamos a avisar que andas fuera de la ciudad Te le pasé una foto Que estamos en Alamos Sí A vivir Le 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 A ver, se pasa con la tortillería. A ver, se pasa con la tortillería. A ver, se pasa con la tortillería, se pasa con la tortillería, se pasa con la tortillería. A ver, se pasa con la tortillería, se pasa con la tortillería, se pasa con la tortillería. Se pasa con la tortillería, se pasa con la tortillería, se pasa con la tortillería. Se pasa con la tortillería, se pasa con la tortillería. A ver, se pasa con la tortillería. No se me gusta. No, también no me quiero ir. Quiero ver cosas. ¿Dónde está el chumbrado? No, también quiero ver. Gracias por ver el video.